En medio de este panorama, el doctor Anthony Fauci habló hoy sobre el futuro de cara a la pandemia. El principal experto en enfermedades infecciosas del país dijo en una entrevista en la cadena CNN que no puede predecir cuándo regresaremos a vivir como antes, pero que sí tendremos un grado de normalidad para finales del año que incluiría el uso de las mascarillas. Fauci también aseguró que el gobierno federal se pondrá al día en la distribución de las vacunas a los estados a mediados de esta semana. Gracias.